De ti, de todo un poco y los martes, de bancos, de banqueros y de asuntos bancarios. Don Jerónimo Barrera, muy buenos días. A mí nunca me ha gustado utilizar el don. No, no, quítame el don. Pero usted se lo merece, hombre. Dame dinero, quítame el don y dame dinero. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estamos? Yo qué sé. Hombre, un poquito de ánimo, un poquito de estímulo, ¿no? Sí, 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 ánimo sí, hay que presentarle cara a la situación actual, hay que presentarle. Porque la mentira tiene las patitas cortas y no hay mañana. Y lo vamos viendo constantemente lo que está ocurriendo. Hoy en día hay unas personas que están luchando mucho, que se llaman jueces y magistrados, que están luchando contra la corrupción, están metiendo a camino, metiendo en vereda a la banca. Todo lo que se hace es mal hecho, no importa qué cosa sea. Y que huele a podrido, pues los jueces están interviniendo y es fantástico. Lo que es triste es que los jueces tengan muchas veces el enemigo en casa. Alguno que pertenece a algún partido político, que es un funcionario, y le traiciona, le hace 40.000 perrerías, le dilata asuntos, le falsea, yo qué sé, en cuantas cosas. Eso está ocurriendo y es triste. Y que una persona esté en la cárcel, que se demuestre que es delinque, que es un delincuente, y se arrepeta contra un juez, ya eso es de lo más deplorable que puede existir. Pues está ocurriendo. ¿Está ocurriendo con quién exactamente, Jerónimo? Bueno, ha ocurrido un caso reciente con el juez Estelpidio Silva, con el presidente de Caja Madrid, metido en la cárcel, y inmediatamente saquenlo de ahí. Hablamos de Blesa. De Blesa, Miguel Blesa, y arremetieron contra el juez. Porque antes tú decías que la mentira tiene las patitas muy cortas, y yo pienso que más que nunca es realidad la máxima de que se coge antes a un mentiroso que a un cojo. Pero la reflexión pienso que es bastante aceptable. Es decir, ¿sirve de algo coger a los mentirosos? Bueno, lo que sirve de algo es que la sociedad ya está despertando de la situación que ha estado inmersa, de que ya no se cree nada, nada de nada. Y la gente ya se está frenando mucho con relación a lo que son partidos políticos. Es decir, es un partido que hace mi partido, porque el sentido común y la lógica es lo que prima en el ser humano. El sentido común se dice, mira, tú me estás hablando a mí de mentiroso, cuando tú eres el principal, me has mentido en esto y en esto. Y aquí no es cuestión de que, y tú más, cuando dices, mira, ¿qué es lo que está pasando con este del PP? ¿Cómo se llama este elemento? El cajero del PP. Bárcenas. Bárcenas. Ex-presorero. Bueno, sí, bueno, lo que sea, del PP y un tipo corrupto de esto. Está demostrado, lo dice, bueno, presunto todavía. Y no, y tú con los seres en Andalucía, y la cuantía tuya de mil y pico euros y era de otras personas, que eran de personas pobres, y las que tú, estas eran de otros ricos y se ha apropiado indebidamente, como que no, aquí no es cuestión de emplear esa técnica o esa táctica, sino decir, qué vergüenza, qué tipo de políticos tenemos una inmensa mayoría, en la cual yo no voy a negar que dentro de las filas de los partidos políticos hay personas auténticos políticos, digamos, que luchan por el pueblo poli, pero la inmensa mayoría, como parece, como que no, y se quieren eternizar todos. Y eso no es bueno. Como no es bueno, pues lo que está ocurriendo es bastante malo. Muchas veces escucho yo por ahí cosas y digo, mira, que estamos en recesión. Vengo, lo sabe aquí en esta misma emisora, he venido diciéndolo todo el mundo. Ahora está la Unión Europea a ver si la situación de rescate que tenía España, a ver si la quitan. Tanto lo que sea, digamos, por nombre Dublín y Madrid, a ver qué ocurre con esto. Y está en un stand-by, es decir, un momento de espera a ver qué ocurre con la canciller alemana al formar gobierno, a ver qué es lo que ocurre y qué pasa con la banca, si va a sufrir una situación de más exámenes, y qué pasa con el Banco Central Europeo, y qué pasa con la prima de riesgo, y qué pasa con hoy mismo que hay 4.500 millones que suelta, que necesita el gobierno para poderse financiar, para poder seguir pagando. Esa situación no es buena, y la gente debe saberlo. Cuando se habla de aumentar también, como leí hoy en el periódico, la Unión Europea, el concepto PYMES y la cantidad de personas que deben pertenecer, equiparándola con la Unión Europea, con los otros países que están ahí. Y yo, pues mira, no veo ninguna mejoría porque España tiene un porcentaje enorme de trabajadores autónomos, son personas con empuje, son pequeños empresarios que tienen 6, 7, 10 trabajadores, 40, 20, no más, pues estos no ven ni un duro, no ven ni un euro, no ven nada de nada. Y siguen, pues como lo han ampliado a un porcentaje exorbitado, pues menos dinero van a ver. Es decir que la situación yo la veo con un cariño bastante negroide, no la veo bien. Y aquí nos gestionan, ven aquí para que, o al Santander, y pídeme tu préstamo ICO. Sí, muy bien, todo eso se diluye, aburre al más pintado, en una cantidad de condiciones, no hacen ni puñetero caso, el dinero no aparece. Entonces, esta es la situación real, no me creo que sea un personaje negativo, sino tremendamente realista. No me quiero extender demasiado. Es cierto, a ver, en estos tiempos se está discutiendo mucho, ¿no? De si la ley es igual para todos, eso es indiscutible, la ley es igual para todos, otra cosa es que la justicia y los jueces actúen de igual manera con todos, ¿no? Una de las últimas cosas que hizo el presidente Zapatero, expresidente Zapatero, antes de marcharse, o creo que la última, fue firmar un indulto de uno de los directores del Banco de Santander. Correcto. Fue algo de lo último que hizo, por no decir lo último, cuando ya Rajoy había sido elegido nuevo presidente de este país. Eso nos enteramos luego, que se firmó un indulto. Es decir, puede la justicia llevar ante los tribunales a estas personas, pero parece que cuando llega el momento de la verdad, tienen esa capacidad, esa patente de corso, ¿no?, de escaquearse. O de, por los intereses políticos de todos, porque son todos, conseguir eso, evadir, ¿no?, posibles penas. Vamos a ver, se dice, se comenta, se rumorea que la justicia es igual para todos. No es cierto. Si tienes un buen abogado, un despacho de abogados, puede, en medio de los entresijos de la ley, es el mundo del derecho, puede escapar. ¿Y qué ocurre con estas que tienen patente de corso? Pues mira, ya lo acabas de decir, un indulto aparece por ahí, porque se interpreta y se condonan préstamos concedidos a partidos, y muchas cosas más, y montones de delitos fiscales que se pagan con la cárcel, pues tampoco, pues depende de la cuantía, y muchísimas cosas más. Vemos que la ley, bajo mi humilde opinión, artículos de la ley o del Código Civil, ha sido vulnerado por el propio Tribunal Supremo. Si hay un artículo que dice, esto es nulo, pero es nulo con condiciones. Oye, no, no, cuando hay una nulidad, es nula, nulo, nulo y nulo. Nulo en pleno derecho, y según me parece que es el 1303 del Código Civil, lo dice bastante claro. Oye, tienen que devolverse las partes del dinero que ha sido tomado, como usted se ha quedado con mi dinero de la cláusula suelo, devuélvame. ¿Quién está corrigiendo todo eso? Y lo felicito desde estos micrófonos y siempre lo haré. Los tribunales de justicia y las audiencias provinciales. Están diciendo, no, devuelva usted el dinero ese que usted le quitó a esta persona, porque esta cláusula es nula. La nulidad de la cláusula lleva implícita la retroactividad. Y el Tribunal Supremo, por una componenda X, dijo que no, porque va a dañar al sistema financiero español, pues si quitas la cláusula, no estás enriqueciendo, no estás enriqueciendo mediante, yo no voy a discutir la legalidad o legalidad, porque son términos jurídicos demasiado amplios, como para estarlo ahora comentando aquí. No, 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 no estoy hablando de nulidad. El Tribunal Supremo de esta cláusula es nula y quítela. Y obliga a las tres entidades financieras a quitarla. Pues mire, oiga, si una cláusula es nula, lo dice toda la legislación, todo lo que tenemos aquí en España, nula, nula en pleno derecho, no ha existido nunca. Y usted devuélvame esto, porque usted se ha apropiado indebidamente de eso. Usted no se puede enriquecer a costa de empobrecer a la sociedad y arruinar, como ha arruinado muchísimas empresas y familias. Hoy en día nosotros desde AOPAN festejamos la cláusula suelo en estas tres entidades y con el colectivo de jueces y magistrados que están no colaborando, están aplicando la ley, no están colaborando con AOPAN, está diciendo esto es así, porque lo dice la ley, usted cambie la ley y ya veremos a ver qué pasa, pero la ley vigente es lo que está, dice, tiene retroactividad, la nulidad, sí, pues devuelve usted el dinero con los intereses que ha generado, el tipo de interés legal o el que sea, o dos puntos y medio por encima, ya veremos, porque si le ha sido reclamado o vuelto a reclamar, pues usted me tenía que haber devuelto mi dinero y usted no lo hace. Por lo tanto, la justicia en España me gusta lo que está haciendo, indiscutiblemente hay que hacer más arreglos, sí, que debe haber total libertad y que en este país a mí me gustaría verlo siempre como el poder jurídico, vigilándose, claro, está unos a otros, y que los jueces y magistrados no tengan ningún tinte político, que el tinte sea España, el tinte político mi amada España y se acabó la historia, no mi amada España a través del Partido Popular, mi amada España a través del Partido Socialista, o del Partido Comunista, o del Partido de la Gran Puñeta, no, 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 amo a España y como tal, lo que quiero que se cumpla la ley, lo que está legislado, y esto es lo que pienso, y yo digo, fuera de tintes políticos, es decir, apolíticos, ¿se puede ser? Yo creo que sí, sinceramente creo que sí, y yo digo, no, porque como vives en el pueblo, y por lo tanto, polices pueblo, tú formas parte del pueblo, tú tienes tintes políticos, y yo vivo también en el pueblo, hay gente que fuma droga, y yo no, y otros que fuman y yo no fumo, y otros que hacen un montón de cosas que yo no hago, o que hurtan, que cizan, que roban, o que matan, porque yo estoy junto con todos, no quiere decir que se forma parte de ese conglomerado, amo a España sobre todas las cosas, y amo a la justicia, amo la ética, amo todas las cosas estas hermosas y bonitas, voy en busca de la verdad para que la justicia se establezca, se enseñore, por eso digo que me gustaría ver a España donde el poder jurídico esté sobre todas las cosas, y de ahí para abajo todo lo demás, el estatal, el económico, el social, todos los demás poderes por debajo de ahí, poder jurídico, me gustaría. El poder no sigue siendo el del dinero, ahora mismo. Bonita y hermosa pregunta. No el político, sino el económico. Sí, vamos a ver, el poder económico es el que prima, no solamente en España, en el mundo entero, y entonces esto es lo malo de esta situación actual. ¿Está el mundo pervertido? Sí, sí. ¿Por qué? Porque la maquinaria bancaria se mueve y hace lo que le da la gana. Yo muchas veces observo, Banco Central Europeo, la Unión Europea quiere tener, digamos, éxitos políticos, y el Banco Central Europeo quiere tener éxitos económicos. ¿Y qué pasa con la maquinaria bancaria? La maquinaria bancaria no es solamente los seis o siete banquitos que están quedando aquí en España, o uno que sobresale sobre los demás, el Santander con sus raíces, que las ha extendido a la casa del vecino y al otro y al demás allá, es un hermoso árbol que está ahí, muy bien, ¿vale? Sí, no pasa nada. Nosotros, como españoles, nos sentimos orgullosos que haya un banco a esos niveles internacionales. Pero a mí lo que me interesa es lo que ocurre en mi casa. Yo no me siento orgulloso de eso, ¿no? No, pero espera, espera, no, por eso quería decir... A mí no me llega nada. Espera, espera, espera. Pero quiero, por eso decir, a mí lo que me ocurre, lo que me alegra lo que ocurre en mi casa, hay mucha gente que dice claridad de la calle, oscuridad de la casa, refiriéndose a los hijos, a quien quiera que sea, o a los hermanos, y eso es verdad, claridad de la calle, oscuridad de la casa. ¿Por qué? Pues Santander está diciendo, prometiendo muchas cosas. Ahora, el Santander no tiene la cláusula suela, no la ha puesto en su... por lo menos no se ha detectado nunca, no la he visto. A lo mejor estará, pero yo no la he visto y he hecho bastantes indicaciones, no la he visto. En cambio, Vanesto sí, y ahora, pues ha prometido ayer o antes de ayer de quitar las cláusulas que tiene Vanesto. Pues bien, ese es un golpe efectivo para minusvalorar a los demás y encumbrarse. Mira, yo soy más elegante que tú y no quiero enriquecerme con eso porque no necesita. El Santander no... El negocio que tiene en España es 14 o 15%, no es más. Por lo tanto, a niveles internacionales, que haga lo que quiera conveniente porque no lo podemos impedir, al igual que las grandes multinacionales, las grandes corporaciones corporaciones y la banca. Ahí están como... ¿Qué hay que hacer? Sí. Reclamar y que el pueblo ya de una vez por todas diga, mira, pues no, no voy a comprar esto porque no lo necesito. Que la gente me diga, es que estás atentando contra el consumo. No. Yo quiero, y todo el mundo, todos queremos el consumo responsable. No compres lo que no necesitas con dinero que no tienes. No tienes. ¿Y qué es lo que hace? Ahí juega la banca, crea esos puntos, esos estímulos para comprar. Y la gente la veo perfectamente manipulada. No importa lo que sea. Veo por la calle muchísima gente, casi toda la juventud y niños, con gafas, gafas oscuras. Las multinacionales, sin ya qué se llama. No sé, no quiero decir ninguna marca, pero venga, gafas para tu aparato si no las necesitas. ¿Por qué te pones eso? No, porque una prenda de vestir y qué más. Pues mire, yo qué sé. Y si me pusiera, parecería como un criticón de turno. Pero ese es un ejemplo. O los móviles, veo constantemente. El otro día, ocurrió aquí cerca, en un bar-restaurant que está, y dice, ah, no te enteras de nada. Y este diálogo para besugo, no te enteras de nada. Y yo le digo, ¿por qué? ¿Qué pasó? No, te estoy felicitando por tu cumpleaños, si a mí no me ha dicho nada. No, no, te lo está diciendo por el WhatsApp este. El pipí, no. El Facebook o Twitter. Facebook o lo que no, pero uno al lado del otro. Mira, feliz cumpleaños, cuánto me alegra, ¿verdad? Que en esta nueva etapa de tu vida te surjan más oportunidades, o encuentres la paz, el sosiego, lo que sea. Yo qué sé. Pero no, no, se lo envía por, mediante un... Uno de los rótulos o de los avisos que más me ha llamado la atención, además corría por las redes sociales, y ya se está imponiendo en muchos locales, en todos pone, tenemos red wifi, ¿no? Hay muchísimos. Pues había uno que ponía, no tenemos wifi, hablen entre ustedes. Qué bonito. Jerónimo Barrera, muchísimas gracias por acompañarnos un día más. Señor Manuel, se acaba el tiempo. A unión. A unión. A unión. Gracias a ti. Hoy hemos conversado un ratito y casi siempre hablo yo. No, pero hombre, pero, habrá la voz de la experiencia. Y con lo que dices, invitas siempre, siempre a la reflexión y al análisis. Y eso te lo agradecemos infinitamente. Jerónimo, muchísimas gracias.